Nos vamos con Sobrenatural en la voz de Luisa Jefe. Dueño del cielo y mar, Sobrenatural, Sobrenatural, Habitas la eternidad, Eres el manantial, Sobrenatural, Sobrenatural, Sobral. Dios de mi vida eres, Dios de los cielos eres, Dios de los mares eres, Dios Sobrenatural De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre eterno eres Dios Sobrenatural Sobrenatural Eres Dios sin igual Dueño de cielo y mar Sobrenatural 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 De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre eterno eres Dios Sobrenatural 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 Sobrenatural, hermoso, precioso, grandioso Todopoderoso, divino es nuestro Dios Aleluya